¡Suscríbete al canal! ¡Carga! ¡Grande! ¡Sí, todos los vi! ¿A dónde vais? ¿Para dónde? ¿A dónde vais? ¡Ah, a Frankfurt! ¿Hacia Barcelona? ¿Eh? ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Uy, uy! Por esta carretera mal, pero no retrocedáis. ¿Entiendes? ¡Seguir! ¡Seguir carretera hasta el cruce! ¡Próximo cruce! ¡Uy! ¡Nasi! ¡Vale! ¡Adiós! ¡No te laissas dormir! ¡Nos trafic no va bien! ¡¿Qué me va hacer?!